Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Webinar organizado desde el área legal y dedicado, como sabéis todos, al registro de la jornada de trabajo y al control que está llevando a cabo la inspección de trabajo en materia también del control de las horas extras. Webinar organizado de la mano del aquí presente, Omar Molina García, abogado del área legal. Y antes de iniciar el webinar quería comentaros tres aspectos. En primer lugar, aquellas preguntas que durante el desarrollo del webinar queráis formalizar. Tenéis un apartado en la zona derecha en la que podréis ir formulando consultas y dudas que vayan surgiendo durante el desarrollo del mismo. En segundo lugar, aquellas cuestiones que no se puedan resolver durante el webinar, pues bueno, se intentarán contestar todas por vía correo electrónico o vía mail. No obstante, aquellas personas que no podáis manteneros durante todo el webinar o para los que no hayan podido asistir, se va a ofrecer la posibilidad de colgar todo el material tanto en la página web del GES Document como colgado también a través del link o el enlace de YouTube para que podáis seguir el webinar. En segundo lugar, quería agradecer a todos los asistentes que habéis reservado este pequeño espacio para poder compartir con nosotros este webinar, dado que ya sé que todos tenemos la agenda bastante ocupada y bastante apretada. Y en definitiva, agradeceros que contéis con nosotros y que participéis en este webinar para hacerlo conjuntamente. En segundo lugar, quería comentar también que ya hicimos un webinar anterior en el que tratamos y dimos varias pinceladas sobre novedades legislativas. Y en este webinar tratamos como novedades laborales dos sentencias que habían sido dictadas por la Audiencia Nacional tanto en noviembre y diciembre del 2015. En aquellas sentencias que están fundamentalmente relacionadas con este webinar, se obligaba a las empresas a establecer un sistema de control del registro de la jornada, de tal manera que el comité de empresa o el órgano de representación sindical tuviera la posibilidad de controlar de forma efectiva el desarrollo de la jornada que prestaban los trabajadores y de esta forma controlar si se realizaban horas extras o no. Es una sentencia o son sentencias, pronunciamientos que estuvieron bastante calado a nivel jurisprudencial y que sentaron un cambio de criterio en materia de control de la jornada de trabajo. Como decía, fruto de esos pronunciamientos, los organismos públicos, entre ellos la expedición de trabajo, no ha tardado en actuar en esta materia. De hecho, ya en aquel webinar se preguntaba si se iba a llevar a cabo algún tipo de actuación inspectora por parte de los organismos públicos. Y lo cierto es que, como decía, la expedición de trabajo no ha tardado en actuar de modo que, de la mano de estos nuevos criterios legales, en base a sentencias y demás, la expedición de trabajo ha aprobado una campaña para el 2016 por la que se intensifica el control de las empresas tanto en el tiempo de trabajo como de la realización de horas extras, entre otras cuestiones susceptibles de ser sometidas a infracción, perseguidas por la expedición de trabajo. Además, la expedición de trabajo decide llevar a cabo esta campaña dado que se detecta que el 90% de las empresas pequeñas y medianas, sobre todo pymes, se está cometiendo una serie de irregularidades normativas en esta materia. O bien porque no existe un sistema de control de presencia por parte de los empleados, o bien porque las horas extras no se remuneran, o bien porque se producen excesos de jornada en empresas que, a pesar de retribuir las horas extras, se está superando el límite o el tope de 80 horas anuales que establece el estatuto de los trabajadores, o bien porque simplemente se enmascaran las horas extraordinarias en conceptos que no tocan y que, por lo tanto, son una serie de actuaciones que la expedición de trabajo ha entendido oportuno que se deben de controlar en aquellas empresas en las que se está produciendo este tipo de infracciones. Pero reitero que estas actuaciones van dirigidas, sobre todo, a pequeñas y medianas empresas que, como todos sabéis, son el 90% del tejido empresarial español. Esta campaña, como decía, adquiere un formato legal bajo la instrucción 3-2016, que es la instrucción que vamos a comentar y vamos a desarrollar durante este webinar. Es una instrucción 3-2016 que, sobre todo, presenta en la gestión diaria de las relaciones laborales novedades y sitúa aspectos en el modo de organizar el funcionamiento de muchas empresas, sobre todo enfocado, como decía, única y exclusivamente al control de la jornada de trabajo y al control de las horas extras efectivas. De esta instrucción quisiera pasar de, permitidme la expresión de puntillas, sobre aquellos aspectos relacionados con el ámbito de actuación de la inspección de trabajo, sobre las fases de la actuación inspectora, que se van a tocar pero muy de pasada, o también como los tipos de infracciones o de actos sancionables por parte de la inspección, para centrarnos en aquellas dudas que hemos recopilado por parte de muchas empresas y clientes que nos han trasladado, una serie de dudas que tienen un factor común para todos, que es, sobre todo, qué contenido o qué formalidad debe de tener el registro del control horario en cada una de las empresas. Si existe la obligación de implantar un registro manual o bien un registro de carácter informático, utilizando diferentes tipos de aplicaciones, como puede ser la huella dactilar o entre otras, pero, sobre todo, enfocado a yo, como empresa, de qué forma puedo prevenir una posible actuación inspectora y qué tipo de documentación tengo que tener sobre la mesa preparada y lista para poder enfocar con éxito cualquier inspección de trabajo que acude a mí para controlar que realmente se está velando por el cumplimiento de la normativa en mi empresa. Por lo tanto, tocaremos más el aspecto formal del contenido que debe tener ese control del registro de la jornada, que, como veremos, que será diario y tendrá una serie de requisitos legales que serán importantes de tener en cuenta. Como decía, la instrucción 3.0.2016 es una instrucción que versa sobre la intensificación del control en materia tanto del tiempo de trabajo como de la realización efectiva de horas extras. El índice fundamental y penalidad de la instrucción se basa, en primer lugar, en una exposición de motivos o justificación de esta instrucción, en la que la inspección de trabajo intenta exponer cuáles son las causas y los motivos por las que ha promovido esta campaña de intensificación de control de horas extras. En segundo lugar, cuál es el objeto de dicha campaña. En tercer lugar, cuáles son los criterios para seleccionar aquellas empresas que van a estar afectadas por esta mayor intensificación del control de horas extras y del control de horas extraordinarias, así como los sectores que se van a encontrar afectados por la campaña inspectora. Por lo tanto, nos centraremos en aquellas empresas barra sectores en los que se va a intensificar de una forma notable la campaña para el 2016 de la actuación inspectora. En cuarto lugar, cuál va a ser la programación y la ejecución de estas actuaciones inspectoras. En quinto lugar, las fases y criterios de esta actuación, desde la comparecencia y la inspección al puesto de trabajo, el requerimiento de toda la documentación. En definitiva, trataremos de exponer cuál es la documentación necesaria y prescindible para que cada una de las empresas tenga a su disposición y, a su vez, de qué forma tiene que estar cumplimentada para afrontar con éxito cualquier tipo de inspección que venga a acudir a nuestra empresa o que sea requerida en ese sentido. Y en sexto lugar, que es el aspecto formal del que os hablaba, es cómo debe ser ese registro de la jornada manual barra, aquí diría yo, registro de la jornada informático. Ya veremos también que hay diferentes tipos de control de fichaje, etcétera, a través del cual se pueden utilizar herramientas informáticas y tecnológicas para llevar a cabo un efectivo cumplimiento de esta norma. Entrando en el primer punto del webinar, en relación a la exposición de motivos y la justificación, la inspección de trabajo, cuando desarrolla la instrucción, la enfoca en dos tipos de argumento. En primer lugar, sitúa que en España el 90% de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, han utilizado de una forma fraudulenta las figuras de la flexibilización de la jornada y o aquellas figuras en las que se les permite, vía este acto de los trabajadores, regularizar la jornada de una forma que permita afrontar con éxitos cualquier tipo de picos de producción o por necesidades de servicio o organizativas de la empresa. Es una figura que se ha alterado incurriendo en algunas regularidades muchas veces y en lugar de acudir de una forma ajustada a derecho a este tipo de figuras de flexibilización de jornada, lo que se ha hecho ha sido tirar de excesos de jornada para acabar realizando horas extraordinarias que finalmente no han sido abonadas o reconocidas por muchas empresas. Entonces, fruto de esa circunstancia, como elemento denominado común en muchas empresas, la inspección de trabajo ha considerado oportuno actuar de una forma directa en el control de este tipo de situación. Luego también el objetivo o la justificación es intentar buscar un equilibrio en la prestación laboral, fortalecer la conciliación de la vida personal y profesional, acompañado de lo que establecen los convenios colectivos, sobre todo en aquellas materias de flexibilización de jornada. Insiste también en la inspección de trabajo que por mucho que la elección colectiva se trate o se traten políticas de trabajo más flexibles, muchas empresas en la práctica acaban acudiendo al exceso de jornada para afrontar pedidos y a no retribuir esas horas extraordinarias que finalmente tampoco son cotizadas e implican un prejuicio notable para el trabajador. Y en último lugar, lo que se dice aquí simplemente es que no es admisible que con invocación de esa flexibilidad horaria de la que hablábamos se puedan perjudicar los derechos de los trabajadores, en el sentido de que o bien se produzcan excesos de jornada y no se retribuyan, o bien haya un abuso en la dilación del horario de trabajo que impida al trabajador conciliar su vida personal y profesional, o bien porque se realizan unas extras y no se estén abonando, tampoco declarando ni cotizando. Entonces, la justificación de esta instrucción va dirigida a fortalecer y a prevenir este tipo de irregularidades que se producen en muchas empresas según datos estadísticos de la inspección de trabajo. En segundo lugar, en cuanto al objeto, va enfocado a establecer un desarrollo de la planificación y de la ordenación de la actividad inspectora sobre el control del tiempo de trabajo y horas extras. Si cualquiera de las empresas recibe una actuación de este tipo de instrucción, recibirá una citación con un código, que es la campaña específica que aparece aquí, que es la NT46, con un orden de servicio muy específico para realizar la campaña en cada provincia durante el año 2016, que ya, como sabéis, estamos finalizándolo, pero que sin perjuicio de ello, durante el 2017 también se podrá llevar a cabo y se podrá ampliar, como veremos más adelante. La vigencia, como decía, de esta campaña inspectora es para años sucesivos, además de 2016, y se estará en el correspondiente plan de objetivos integrado por la propia inspección de trabajo. Y, en tercer lugar, en cuanto a objeto, cabe resaltar que esto es una de las dudas que nos plantean muchas empresas, es sobre el hecho si esta campaña va dirigida al control efectivo de horas extras o del control de las horas complementarias que se producen en los contratos a tiempo parcial. La respuesta es que no, dado que la inspección de trabajo, en una campaña que llevó a cabo en 2015, ya trató un plan de objetivos integrado, enfocado a controlar la jornada, los abusos que se producían en los contratos a tiempo parcial. Por lo tanto, el objeto y el ámbito de actuación directo de esta instrucción va dirigida a los contratos que están formalizados a tiempo completo, no a tiempo parcial. Continuamos con el objeto. Los objetivos finales son los que aquí veis descritos. Por un lado está la intensificación del control en determinados sectores, donde este abuso de derechos se está intensificando. En segundo lugar, un control puro y duro sobre la realización de horas extras. Horas extras que, tanto si están por encima del límite legal, como aquellas horas extras que se practican por encima de la jornada ordinaria que tiene establecido cada trabajador por contrato. También verificación del máximo legal, adecuación de la remuneración y cotización. En este sentido, iría dirigido, el objetivo sería adecuar la remuneración de hora extra bajo el concepto y valor de la hora extra, tanto por importes establecidos por convenio colectivo, o bien porque no se camuflen ni se enmascaren conceptos cuya naturaleza retribuyen el exceso de jornada, pero que en la práctica muchas empresas lo están remunerando bajo conceptos con una denominación completamente distinta. Y en cuanto a la cotización, pues intentar que las horas extras se coticen y que no se eluda por parte del empresario esa cotización para evitarse un ahorro de costes salariales. En último lugar, el uso del registro de la jornada de trabajo, que trataremos de una forma mucho más profunda, sobre todo para velar por el cumplimiento de que todas las empresas tengan un uso, un registro de la jornada, ya sea manual por un lado o ya sea tecnológico. Y en último lugar, que en el caso de que se produzca un exceso de jornada o tanto para controlar la entrada y salida de los trabajadores de un puesto de trabajo, horas complementarias, horas extraordinarias o cualquier tipo de exceso de jornada, es importante que todas las empresas que ostenten o tengan constituido un comité de empresa, un delegado de personal, secciones sindicales, tengan toda la documentación disponible para facilitar la entrega de esta información a la representación legal de los trabajadores. En tercer lugar, en cuanto a los criterios de selección de empresas y los sectores que se encuentran afectados por esta intensificación del control de la jornada, la inspección es situada en su instrucción que las empresas afectadas, como decíamos al principio, hablamos de pequeña empresa, mediana empresa, con números de empleados entre 4 y 50 trabajadores. En cuanto al tipo de actividad, iría asociada a la actividad según el código CENAE. Nos situamos en cuatro escenarios o cuatro secciones. En primer lugar, la sección C se encontraría afectada principalmente la industria manufacturera, alimentación, textil, convención de prendas, cuero calzado, artes gráficas, impresión, encuadernación y fabricación de muebles. Sería uno de los sectores o empresas cuya actividad se verían afectados en esta sección número C. En segundo lugar, en cuanto a la sección G, empresas que se dedican al comercio por mayor y por menor, reparación de vehículos, motos o motocicletas. En tercer lugar, la sección K, que sirven actividades financieras y seguros. Hay servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones. La sección K viene relacionada por el origen jurisprudencial de este asunto de los primeros pronunciamientos que hubieron por parte de la Audiencia Nacional en el que las empresas afectadas eran entidades financieras y uno de los sectores en los que principalmente la especialidad de trabajo ha dedicado esta sección K para llevar a cabo el control efectivo de horas extras y de cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo en cada una de las empresas. Y por último, la sección K en la que se encuentran englobadas empresas con actividades sanitarias y servicios sociales. Por tanto, en este apartado encontraríamos cuáles son aquellas empresas tanto por volumen de trabajadores entre 40 y 50 y por código CENAE o actividad empresarial en las que se va a agudizar o intensificar el control efectivo tanto de horas extras como de la jornada de trabajo. En cuanto a los criterios de selección que se ha tenido en cuenta de empresas y sectores afectados la distribución de esta actuación inspectora se llevará a cabo de la siguiente manera. Al menos un 20% de las actuaciones inspectoras deberán llevarse a cabo en empresas del sector K el resto 20% en empresas de sección C y así sucesivamente. Otro 20% en empresas de sección G y otro 20% en empresas de la sección que aquí faltaba. De forma accesoria se establece que podrá asignarse un 10% de actuaciones en secciones o divisiones distintas a juicio de la jefatura provincial. Esto se sitúa aquí para dejar un margen de maniobra y inspección de trabajo enfocado a determinados comunidades autónomas en las que pueda haber actividades que no estén englobadas en ninguna de las secciones pero que por decisión de la jefatura provincial se decida intensificar el control de horas extras y de jornada en empresas cuyas actividades son totalmente ajenas a las que se han comentado anteriormente. Por tanto, se reserva este 10% de margen para que la jefatura provincial pueda seleccionar diferentes empresas que se encuentran en otro tipo de secciones de actividad empresarial para destinar el control efectivo de la jornada de trabajo. Aquí se establece una nota en la que dice que no se incide en el sector de la hostelería en la que pueden haber actuaciones para verificar el cumplimiento de las normas en materia de horas extras. Esto se dice entre paréntesis ya que probablemente en muchas comunidades autónomas entre ellas puede ser Cataluña donde quizás el sector de la hostelería o en otras comunidades autónomas está más intensificado puede ser que este 10% se destine a un sector distinto de los que no están englobados en estas secciones y en estas comunidades autónomas ese 10% se destine a intensificar el control en el sector de la hostelería que como todos sabemos es un sector en el que aunque a priori no esté englobada la instrucción pero todos sabemos que hay una tendencia a la realización de horas extras o a llevar a cabo jornadas por encima de la establección del convenio colectivo ¿de acuerdo? entonces en este punto estaríamos tratando los criterios de elección de empresas y la forma de distribuir toda esta actuación inspectora en los diferentes sectores en cuanto a la aprobación y ejecución de las actuaciones inspectoras se establece una coordinación territorial una empresa que cuente con varios centros de trabajo en distintas comunidades autónomas la competencia para llevar a cabo esa coordinación en este caso será de la dirección general en segundo lugar los jefes de inspección de trabajo tendrán competencias para seleccionar los centros a visitar en cada provincia y luego las actuaciones en empresas con varios centros dentro de la misma provincia se unificarán por un inspector o bien por un grupo de inspectores cuando finaliza esta actuación inspectora o bien cuando quede contrastada y acreditada la aparición de una infracción por parte de una de las empresas que o bien podrá ser objeto de una nueva actuación para comprobar que no se incurre en una reiteración esto podría ser una actuación en 2016 que para el año 2017 se volviera a verificar si se ha llevado a cabo la subsanación de esa irregularidad pasada o bien si no se ha llevado a cabo esa comprobación para volver a incurrir en una infracción posterior o bien finalizaría la actuación cuando existiera un acta de infracción por ausencia de registro que es la finalidad principal de esta instrucción emanada por la inspección de trabajo aquí se dice que necesariamente se hará nueva actuación a más tardar en el ejercicio siguiente por tanto empresas que en 2016 se les lleve a cabo una actuación inspectora en el que se haya verificado una ausencia del registro del control de la jornada en el año siguiente a más tardar la inspección de trabajo podrá volver a actuar para verificar o para contrastar la infracción que se impuso en el 2016 continuamos en cuanto a la programación y ejecución de esta actuación inspectoras por territorios podemos ver aquí sin ánimo de señalar cada uno de ellas pero bueno como en determinadas comunidades autónomas se intensifican más en Madrid tendríamos 1100 se reservan 1100 actuaciones inspectoras para la planificación de objetivos de la campaña 46 y en otras comunidades autónomas la intensificación es menor de acuerdo en algunas comunidades autónomas como País Vasco y Cataluña todavía está por determinar el número de actuaciones inspectoras pero podemos comprobar que en Andalucía en la comunidad valenciana sobre todo hay una intensificación importante del control en esta materia sumamos al final un total de 5.598 actuaciones distribuidas por todo el territorio español para controlar el efectivo cumplimiento de la jornada y horas extras ¿de acuerdo? Interlumpo un segundo la webinar para contestar una pregunta que nos formula una compañera ¿cómo controlen las horas extras en caso de teletrabajo? el caso del teletrabajo es un tema que ha generado bastante controversia parece ser que si no recuerdo mal este 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no recuerdo se pronunció sobre un tema relacionado en el que la empresa pues tenía una trabajadora en esa situación de teletrabajo parece ser que se realizaban horas extras y que la empresa no las contabilizaba ni las totalizaba de ninguna manera puesto que no existía un sistema de control del registro de la jornada sin perjuicio de ello la trabajadora planteó demanda solicitando la retribución de esas horas extras y finalmente el TSJ de Castilla y León pues estimó la demanda estimó la demanda y el tribunal se pronunció en el sentido de que la empresa debe estar obligada a llevar un control del sistema del registro de la jornada y de la entrada y salida de la jornada que realiza el trabajador en este caso en concreto de una forma manual se puede llevar a cabo a través de un formulario en el que la trabajadora cumplimentaría y posteriormente sería contrastado por el superior jerárquico de esta ese sistema de comunicación debería ser online pero este estaríamos hablando de un sistema de control de jornada en el que la confianza entre empresa y trabajador es imprescindible y no se podría transgredir de ninguna manera sin prejuicio de esta forma manual existiría otro tipo de control informático en el que ya se están lanzando al mercado diferentes tipos de aplicaciones en las que el trabajador a través de un portal del empleado puede introducir la entrada el inicio de la jornada laboral la finalización de la jornada laboral y esa aplicación te calcula la jornada ordinaria y en caso de existir un exceso de jornada también te calcularía las horas extras a partir de aquí ese sistema está conectado de una forma directa con la empresa la empresa le daría el check le daría el ok en principio y de esa forma quedaría controlado el sistema de control de la jornada y también en el caso de ese pujero un exceso de la misma quedaría contrastado que existe o se producen horas extras esto se está llevando a cabo ya por varias compañías tecnológicas que están lanzando al mercado este tipo de herramientas para el control de la jornada en el caso del teletrabajo ¿de acuerdo? si continuamos con la exposición en cuanto a fases y criterios de la actuación inspectora hay una primera fase inicial que es donde la inspección de trabajo comparece al centro de trabajo intenta averiguar cuál es la actividad de la empresa el horario el calendario el calendario laboral solicita a la empresa cuál es la estructura de la plantilla que tiene solicita los tipos de contrato un organigrama de los puestos de trabajo los turnos que se desarrollan descansos y festivos esto se resume al final en solicitar el calendario laboral y el calendario vacacional o en el caso de que estén redactados de forma conjunta un calendario en el que se establezcan los descansos festivos turnos y el horario de trabajo este horario de trabajo o este calendario laboral no es sustitutivo del control del registro de la jornada diario que está presidiendo la inspección ya lo veremos pero lo comento de pasada simplemente es a los efectos de conocer cuál es el horario que se produce en un centro de trabajo para tener una aproximación o una previsión de cuál es la jornada que se desempeña en esa empresa también requeriría en esa primera actuación inspectora pactos o acuerdos de la empresa o decisiones unilaterales de distribución irregular de la jornada en el caso de que existiera también requeriríamos si se realizaron las extras la existencia de cuadros entre ese trabajo si existe o no un sistema de registro de la jornada por vía tipo de 35.5 ya sea manual o bien ya sea tecnológico sin perjuicio de todo esto este tipo de información podría recabarla vía entrevista con los trabajadores o bien con el comité de empresa o la representación de los trabajadores y esta formalización después de esta comparecencia se realizaría una formalización de citación de comparecencia de la empresa a posteriori con una aportación de la documentación requerida tras esa actuación inspectora en resumen en esta primera visita a la experiencia de trabajo simplemente lo que intenta hacer es averiguar cuál es la jornada que se realiza cuál es la estructura de la plantilla los tipos de contrato que se producen y tener una primera de contacto con la empresa para posteriormente contrastar con toda la prueba documental si existe algún tipo de incumplimiento de la norma o no la segunda fase inspectora que sería ya una vez la inspección acude al centro de trabajo y formaliza un requerimiento en ese requerimiento la inspección de trabajo solicita a la empresa que aporte una serie de documentación se comprobarán fundamentalmente los contratos de trabajo el tipo de contrato que se realiza en la empresa es indefinido probable servicio eventuales particulares productivas etcétera si se realizan horas extras o existe previsión de que se realizan horas extras y si las mismas se compensan es decir si existen horas extras conocer por parte de la inspección si estas o bien se compensan con descansos o por contrario se retribuyen de una forma económica en segundo lugar en la fase documental se solicitaría registros de la jornada y de las horas realizadas se revisará si existe el registro de la jornada y los resúmenes para comprobar si se realizan horas extras por encima del límite legal aquí es muy importante que el registro de la jornada cumpla con una serie de formalismos que como veremos al final del webinar deben de tener en todas las empresas para ver por el cumplimiento de esta instrucción y en tercer lugar sobre todo solicitaría como en esta segunda fase documental las nóminas y los conceptos retributivos se prestará especial atención se dice en la hora extra en cuanto a la unidad si existe un exceso de la jornada o el valor es decir que la hora extra nunca sea inferior a la jornada ordinaria de conformidad con el pronunciamiento de diferentes tribunales concretamente la seguridad privada este fue un asunto que levantó bastante controversia y que finalmente se lleva a establecer que el valor de la hora extraordinaria nunca podía ser inferior al valor de la hora ordinaria de modo que en cuanto al valor de la hora extra la inspección de trabajo intentará comprobar que su retribución siempre sea idéntica o superior e incrementado al valor de la hora ordinaria también comprobar en cuanto a la unidad es decir se totalizará también el exceso de la jornada que se produzca en cada una de las empresas por tanto en esta segunda fase documental la inspección de trabajo a grandes rasgos solicitará como decía los contratos el registro de la jornada y horas extras a través del documento o base de datos vía informática que tenga implantado la empresa y en tercer lugar todas las nóminas y los conceptos retributivos que aparecen en esa nómina para verificar si realmente se producen horas cómo se pagan si se están ocultando y cuál es la naturaleza de cada uno de los conceptos ¿de acuerdo? La tercera y última fase de la educación inspectora se basaría simplemente en la conclusión de la misma y aquí es donde veríamos los diferentes tipos de incumplimientos que se pueden producir por parte de las empresas posibles resultados que se puedan dar que en una empresa exista una superación del límite máximo de horas extras es decir que anualmente se produzcan más de 80 horas con cumplimiento de la implantación del sistema de registro de la jornada quiere decir esto que puede suceder que hay empresas que tengan un sistema informático moderno que cumplan con la norma en cuanto a la implantación de un sistema de control de las horas extras pero que sin embargo en ese centro de trabajo se produzcan más horas extras de las que el estatuto de los trabajadores permite concretamente de 80 horas en este caso la adaptación inspectora iría dirigida a levantar un acta de infracción o bien requerir para subsanar este tipo de incumplimiento en segundo lugar la posible adaptación inspectora podría concluir con un incumplimiento empresarial en las obligaciones de registro y declaración de horas extras aquí conectaríamos este incumplimiento con las obligaciones de registro es decir con el incumplimiento de tener controlado la jornada de trabajo jornada de entrada salida con la totalización de horas ordinarias y con la totalización de horas extraordinarias así como la declaración de horas extras que pueda ser que se produzcan pero que sin embargo no se decaden y tampoco se coticen este punto iría relacionado con el tercero que es que en la empresa se produzcan horas extras pero que sin embargo no sean declaradas en este sentido la actuación inspectora también se intensificaría y existiría un incumplimiento enorme en cuarto lugar la actuación inspectora podría concluir con empresas que se remuneran las horas extras pero que sin embargo estas están enmascaradas en conceptos salariales totalmente distintos podemos ocultar el exceso de la jornada y el lugar de retribuilo como una hora extra que se incorporen en la estructura salarial bajo un concepto completamente distinto con una denominación completamente diferente y se eluda de esta forma la obligación empresarial de cotizar ese concepto tal y como establece la propia normativa y por último podría concluir la actuación inspectora en el caso de que se cumpla con el control del sistema de la jornada la obligación de registro etcétera pero que sin embargo la empresa oculte esa información a los representantes legales de los trabajadores que estos puedan solicitar en virtud del artículo 64 del estatuto que se facilite la información de las horas extras realizadas en la empresa y que la empresa no facilite esta información ello podría comportar la infracción en este sentido de falta de transparencia o de aportación de esta documentación que resulta esencial para que la representación de los trabajadores pueda controlar el efectivo cumplimiento de la jornada de trabajo y si también se producen horas extras poder controlar con esas horas extras que se realizan en la empresa vamos con y permitirme que interrumpa la exposición pero vamos con más preguntas preguntan por aquí que qué ocurre si no hay comité de empresa o representante de los trabajadores quién es el interlocutor de la inspección en la actuación si no hay comité de empresa quién es el interlocutor de la inspección entiendo que se refiere quién es el interlocutor de los trabajadores frente a cualquier comparecencia de la inspección de trabajo en un centro de trabajo en defecto de que se haya constituido un comité de empresa la inspección no no podrá interrogar a un interlocutor de los trabajadores fundamentalmente porque este interlocutor debe estar legalmente constituido a través de un procedimiento electoral que la ley establece por tanto no podría utilizar a un interlocutor salvo salvo y quizás estoy yendo más allá que en en ese tema en concreto los trabajadores hayan designado a una persona o a dos personas para que actúen como portavoz de los trabajadores en este sentido pero al margen de eso en principio si no hay comité de empresa o no hay algún órgano de representación lo que hará la inspección es interrogar o hará un muestreo de interrogatorio a diferentes trabajadores y lo seleccionará por diferentes secciones o departamentos para tener una idea de 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 las diferentes jornadas trabajos tareas contratos que se producen en diferentes secciones vale pero entiendo que en estos efectos no no intentará interrogar a ningún representante puesto que la empresa no existe vamos con más preguntas los registros deben estar firmados por los trabajadores en el caso de empresas grandes es decir la obligación de totalizar las zonas estas y de proceder al registro es tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas no obstante es decir al margen de que la campaña vaya dirigida a empresas pequeñas de 4 a 50 trabajadores esta obligación legal surge para todas las empresas sin perjuicio del volumen de trabajadores que tengan ahora bien este registro como veremos al final del webinar es importante que sea firmado por el trabajador de que el trabajador haya mostrado su conformidad con esa hora extra sobre todo si es manual pero a su vez también tiene que estar firmado por el superior jerárquico directo para que la empresa a través de este interlocutor valide la realización de esas jornadas de esa jornada laboral que se ha llevado a cabo en concreto por lo tanto si el sistema de control de registro es manual deberá ser firmado tanto por el trabajador como por el responsable directo en este sentido vamos con más preguntas cómo se deben de comunicar las horas extras sobre el final de las de los trabajadores aquí en principio lo veremos más adelante pero de todas maneras la comunicación debe de realizarse en un resumen o bien mensual o semestral de las horas donde el comité de empresa pueda verificar las horas extras y horas ordinarias que se han practicado por parte de los trabajadores en un mes el consejo el consejo que damos desde aquí dependerá también de la relación con el comité de empresa y de lo preocupados que estén por esta situación y de la intensidad que tengan de verificar este tipo de situaciones pero obligación como empresa la única que hay es definir unos resúmenes mensuales de la jornada de trabajo que se produce en la empresa por relación de trabajadores para que ellos puedan controlar las zonas efectivas de trabajo que se realizan cuáles son ordinarias cuántas son extraordinarias y de esa forma controlar que las mismas coinciden con las que se han practicado en la empresa se entiende vamos con otra pregunta se entiende que la huella es un modo de firma ¿no? se entenderá siempre y cuando el sistema de fichaje lo establezca de esa manera veremos más adelante todavía no hemos entrado en el tema principal que me quería centrar lo veremos pero si la empresa opta por implantar un sistema de registro a través de una huella dactilar y el sistema lo permite pues sería perfectamente válido y eficaz para la empresa ¿vale? o sea que la respuesta es que sí se puede llevar a cabo siempre y cuando la herramienta lo permita en caso de no tener ningún registro ¿cuál sería la sanción más o menos se plantea? vale aquí la sanción en este tipo de casos según la ley de fracciones de sanciones de orden social está tipificada vía artículo 7.5 si no recuerdo mal la sanción puede oscilar entre los 625 euros y 6.625 euros ya que se considera una sanción grave ahora bien si además de esta infracción se detecta que en la empresa se producen unas extras pues se produciría una doble sanción por un lado el incumplimiento de registrar las horas extras que se realizan y por otro lado la realización de las extras que no han sido declaradas y tampoco han sido cotizadas por parte de la empresa de modo que se incurriría en una doble sanción que podría conllevar actas de infracción con diferentes penas y que la imposición de esa sanción finalmente fuera mucho mayor de la que estoy comentando vamos pasando hay muchas preguntas pero permitidme que vaya avanzando porque es posible que a medida que vaya avanzando en el webinar pueda ir resolviendo preguntas que en este momento estáis formulando vamos al último punto que es el que me quería centrar que es cómo debe ser el registro de la jornada manual aquí hablaremos tanto de la manual como de la informática cabe decir antes de nada que el estatuto de los trabajadores no establece ningún tipo de formalismo al respecto de tal modo que el único amparo legal o normativo que encontramos en cuanto a la forma que debe llevar a cabo un registro de la jornada es el que aparece en esta instrucción 3.0 2016 en primer lugar los tipos de registro puede ser a través de fichaje tarjeta magnética o vallada pilar que comentábamos antes ordenador o manual y esta opción que era una de las preguntas que formulaban esta mañana vía correo electrónico un cliente es si tengo alguna obligación de llevar a cabo una de las dos las dos o con una de las dos si ya es suficiente para cumplir con la normativa que estamos comentando cabe decir en este sentido que los tipos de registro son libremente elegidos por la empresa de tal modo que la empresa puede optar por un registro manual o bien puede contar por una herramienta de carácter tecnológico para llevar a cabo el cumplimiento de esta norma ¿de acuerdo? por lo tanto la opción recae en la empresa no en el comité de empresa ¿vale? recae en la empresa ya que por vía artículo 20 del estatuto la potencia organizativa y de dirección reside en la empresa y en este sentido también la inspección de trabajo lo ha querido así el sistema que se elija por parte de la empresa debe de garantizar esto sí la fiabilidad y la invariabilidad de los datos quiere decir que si contratamos con algún proveedor que nos facilite una herramienta para el control efectivo de horas nos debe de garantizar que primero son fiables y segundo que no se pueden modificar y esto cabe resaltarlo ya que si existe una actuación inspectora o bien si se produce un posible proceso judicial por una demanda de un trabajador si este sistema de registro no cuenta con estas garantías podrán alegarnos de contrario tanto la inspección como un trabajador a través de su defensa jurídica podrán alegarnos que los datos se han modificado a interés de la empresa de tal modo esa herramienta no cumpliría con los requisitos que se establece en esta instrucción de tal forma que es importante que cuando habéis con un proveedor que os facilite un medio tecnológico este garantice que es fiable y que los datos no se pueden modificar por ninguna de las partes en tercer lugar el registro cuando se lleva a cabo por medios manuales debe de contener la siguiente información primero como se planteaba antes y también se preguntaba la firma del trabajador en soporte papel segundo lugar el registro será diario en ese registro diario se debe de incluir el horario concreto tanto de entrada y de salida de cada trabajador para determinar las horas que realmente se realizan día a día por cada uno de los trabajadores por tanto vamos a entrar en este punto importante firma trabajador y supervisión o conformidad por parte del responsable directo a pesar de que aquí no se diga este documento debe de recoger el registro diario que se produce entrada horario de entrada del trabajador y horario de salida con pelas y señales importante para finalmente conocer cuál es la jornada mensual semanal trimestral o anual que se realiza en la empresa y importante que en este documento se totalice todas las horas que se practican en la empresa diariamente por un lado entrada salida por otro lado horas ordinarias que se realizan y por otro lado en una tercera columna podríamos decir horas extras que en ese día que en ese día se han llevado a cabo ¿de acuerdo? esto siempre estamos hablando del registro de la jornada por medios manuales y el soporte papel si alguno de vosotros está interesado en algún modelo pues nos lo puede solicitar vía correo electrónico y sin ningún tipo de inconveniente podremos facilitar un modelo tipo para que cada uno de vosotros lo pueda adaptar a su actividad y a su diaria en la empresa en cuarto y último lugar la exhibición del horario general o cuadrantes no sustituirá el registro eso lo comentábamos al principio cuando hablábamos de la primera fase de la actuación inspectora en la que nos podía solicitar en la entrega de un calendario laboral que se incluyeron los turnos horario festivos y vacaciones con esto quiero decir que si la inspección de trabajo en esa primera fase nos solicita el registro de jornada que no es válido entregarle un calendario laboral ¿por qué? esto es así pues bajo el razonamiento inspector de que el calendario laboral simplemente establece una previsión de cuál es la jornada anual y es una previsión para que tanto empresa y trabajadores puedan organizarse trabajador con cidadación de su vida personal y familiar y empresa organizar su día a día en la misma pero que ese calendario laboral no garantiza que finalmente esa jornada sea la que se desempeña de forma efectiva para comprobar la efectividad de esa hora de esa jornada de trabajo siempre se debe llevar a cabo a través del registro de la jornada tanto por medios manuales como por vía electrónica como estamos comentando vía informática a través de un portal del empleado de una huella dactilar de un ordenador manual o bien una aplicación ¿de acuerdo? siguiendo con las preguntas la antena que si se comienza ahora a registrar ¿te pueden multar por el periodo que no lo hiciste? en principio no no debería no debería ser así puesto que la actuación inspectora en el momento en que la lleva a cabo lo que haces es verificar si en ese momento tienes implantado ese registro si en ese momento lo tienes implantado pues cumples con con la normativa en el sentido de que las horas extras están efectivamente controladas y si se realizan o bien que la jornada de trabajo que se desempeñe en la empresa está perfectamente informatizada y esté incorporada en la base de datos por tanto entiendo que no deberían poder levantar tracta y fracción más preguntas si se comienza ¿cómo se debe realizar el control horario de agentes comerciales que trabajen de forma remota? en este caso volvemos volvemos un poco a que según cada actividad este control manual de la jornada deberá de de verdad de adaptarse a la naturaleza de cada actividad y de cada puesto de trabajo y bueno de cada tarea de funciones que desempeñe el trabajador principio recomendación que se hace en estos sentidos es muy importante la confianza entre empresa y trabajador es muy importante para llevar a cabo un registro manual ahora bien en defecto de esta confianza que a veces puede surgir se han implantado diferentes tipos de registro diferentes tipos son tecnológicos que obligan a la empresa a invertir un coste en este en este control de la jornada pero en estos casos muchas veces es la única forma de controlar el efectivo cumplimiento de la norma pasamos a esta pregunta en el caso de registro manual en mi empresa cada trabajador es responsable de llevar su propio registro que pasa si olvida firmar alguno o varios días de que es la responsabilidad del trabajador o del jefe en estos casos cuando se lleva a cabo la política de control por parte de la empresa en esa nota informativa que traslada la empresa que yo aconsejo que sea formal a través de un escrito que va levantando anuncios o vía correo electrónico se indique que en este sentido con el objetivo de cumplir con la normativa cada trabajador será responsable de totalizar las horas que realiza de entrada y salida es imprescindible la colaboración del trabajador precisamente para ver por el cumplimiento de esta norma en caso de que el trabajador no cumpla con ese tipo de obligaciones que yo entiendo que son obligaciones inherentes al contrato de trabajo entiendo que la responsabilidad podría incurrir en el trabajador ahora bien eso siempre en un contexto en el que la empresa haya advertido al trabajador le haya informado previamente cuál es su obligación y que a partir de esa advertencia o esa información o comunicación el trabajador la ha eludido por completo y ha incumplido una de sus obligaciones en ese sentido en ese caso en concreto entiendo que se podría responsabilizar al trabajador ahora bien si la empresa no ha informado en absoluto ni ha comunicado al trabajador nada al respecto entiendo que la responsabilidad recae sobre la empresa porque es la responsable de organizar su funcionamiento con las medidas directrices y de una forma clara y directa a los trabajadores ¿vale? vale antes de pasar el turno de preguntas y aclaraciones que hemos hecho bueno la verdad que bastante y algunas preguntas no se han podido concluir quisiera modo de reflexión hacer una serie de comentarios sobre esta campaña de la adaptación inspectora que se ha llevado a cabo y es una reflexión que se hace principalmente porque vemos que hay un problema real en España vemos que hay un problema real en el sentido de muchas asociaciones y corporaciones están ahora manifestándose en contra de esta actuación inspectora ya que consideran que lo que está haciendo es bueno burocratizar todos los procesos de la empresa está llevando a cabo un control excesivo y está encorsetando a muchas empresas frente a posibles políticas de trabajo más flexibles que en muchos casos conlleva una mayor competitividad una mayor eficacia en los procesos y que este tipo de control nos está bueno están encorsetando a muchas empresas sobre todo a nivel de costes y a nivel de flexibilización de jornada entiendo que es necesario sobre todo por el estado actual de la situación en el que muchas empresas cometen una serie de irregularidades entiendo que es necesario en esta primera fase en la que estamos llevar a cabo este control sobre la jornada de trabajo para que en nuestro país se pueda controlar de una forma mucho más directa los excesos de jornada y los fraudes de ley que se producen con trabajadores una vez superada esta primera fase correctora diría yo por parte de la inspección pasaríamos a la siguiente fase que es la fase en la que las empresas ya han adquirido la cultura de cumplir con la normativa de cumplir con la normativa no solo en el sistema de éxito de jornada sino en no en máscara de conceptos salariales en retribuir las horas extras en respetar más la conciliación de la vida personal y familiar y en definitiva en aplicación de la normativa aunque ya sé que a veces es difícil porque supone ir en contra de la competitividad de la propia compañía pero en esta segunda fase sería necesario pues entendería que debería haber previo a esa penalización que han recibido muchas empresas corrección por parte de las mismas para aplicar la normativa y esto nos llevaría a una tercera fase que es que en España una vez se adquiría esa cultura y ese cumplimiento de norma poder acabar implantando políticas de trabajo flexible mucho más modernas que son las políticas que se reclaman por muchas organizaciones a largo plazo entiendo que debemos desintensificar esa campaña para abrir la puerta como decía políticas de trabajo más flexibles que impliquen a las empresas la mayor eficiencia y una mayor conciliación de la vida familiar al final es la política del World Life Balance que se lleva a cabo en muchos países de la Unión Europea con un aumento de clima laboral y con una capacidad de autoorganización del empleado mucho mayor al final quizás la actuación inspectora está justificada en el sentido de que hay un gran abuso o se ha detectado un gran abuso por parte de muchas empresas de llevar a cabo este tipo de incumplimiento de norma pero si al final esa actuación inspectora consigue perseguir este tipo de infracciones encuadrarnos en un cumplimiento efectivo de la norma para que finalmente se puedan implantar políticas de trabajo flexible creo que en esa tercera fase las empresas conseguirán mucha mayor competitividad mayor eficiencia un mayor aumento del clima laboral por parte de los trabajadores y que al final esas políticas de trabajo flexible se podrán llevar a cabo y bueno al final el conjunto de las de enteje empresariales español podrá llevarlo a cabo principio por nuestra parte damos por finalizado el webinar pasamos al turno de preguntas o aclaraciones si es que hay alguna por aquí nos dicen si aquellos trabajadores con acuerdos individuales donde se indica que realizan más de ocho horas al día y que tienen un salario por encima del convenio no son consideradas como horas extra ¿cómo podríamos defenderlo ante la inspección? Vale entiendo que son es que cualquier acuerdo individual cualquier acuerdo individual que establezca una compensación por realizar una jornada superior a la que toca debería de retribuirse bajo el concepto de horas extras ahora bien si esto no se ha especificado así lo que se podrá defender es que ese exceso de jornada no está retribuyendo un exceso de jornada efectiva de hora extra sino que lo que está compensando es una mayor disponibilidad del trabajador entonces esa mayor disponibilidad cuando estamos frente a un servicio pasivo y no activo no se considera jornada de trabajo efectiva por tanto puede ser un complemento estoy hablando de cara a justificar una posible defensa por parte de la empresa decir simplemente que ese complemento no se sitúa como una hora extra porque no es trabajo efectivo sino que se se está retribuyendo una mayor disponibilidad al trabajador fuera de su jornada laboral pero que no implica una intervención del mismo en el servicio al que está escrito y que por lo tanto no se considera trabajo efectivo sino que simplemente se considera una jornada de disponibilidad del trabajador este sería el enfoque legal que yo le daría por otro lado nos comentan Silvia los cargos directivos también deben de llevar el control horario suelen ser empleados que debido a su responsabilidad hacen jornadas extensas pero no cobran horas extras cuando te refieres a cargos directivos aquí debemos diferenciar entre dos figuras el personal de alta dirección que reporta de forma directa al consejo de administración y tiene un contrato que no es una relación laboral común sino un contrato de alta dirección bajo un paraguas de un real decreto distinto en ese caso el exceso de jornada se debe de establecer en el propio contrato de trabajo si se produce la forma de compensarlo y todo en este sentido ese tipo de posiciones tendrían mayor flexibilidad para eludir este tipo de excesos de jornada porque son una figura que se salen fuera de la norma común pero en el caso de directivos que pertenecen a que tienen una relación laboral común puesto que son directivos que sí que es cierto que su ámbito de actuación se reduce a la sección en concreto en la que prestan servicios no a la globalidad de la compañía como un contrato de alta dirección en estos casos a estos directivos también están sujetos a la normativa común de todos los trabajadores por tanto si estos trabajadores que a su vez son directivos prestan servicios dilatando su jornada más allá de la jornada ordinaria el control de la misma también se deberá llevar a cabo porque bueno son personal a los que les suelta la aplicación de todos los trabajadores es una relación laboral común por cuenta ajena y del mismo modo que se aplica a trabajadores comandos intermedios o diferido rango al personal directivo también se le se le debería aplicar si pasamos a la siguiente pregunta si le enviamos a los trabajadores por email el registro mensual de su jornada podríamos omitir la obligación de firma del trabajador teniendo los emails como justificante yo entiendo que aquí se debería pedir por email la confirmación del trabajador es decir cuando le mandes el mail con la totalización de la jornada diaria las instrucciones que se dieran en el momento de implantar el control de la jornada lo que pediría es que el trabajador en este tipo de emails confirmara el contenido del mismo no a modo de recibir sino a modo de confirmación porque si es a modo de recibir en un futuro te los puede cuestionar es importante que esa contestación que te dé lo sea a modo de conformidad o en caso de disconformidad pues tratarlo modificarlo o ver la forma de solucionarlo pero siempre a modo de conformidad y no de recibir otra pregunta para el personal contratado para eventos de duración corta 2, 3, 4 días también debemos realizar el control de presencia este tipo de colectivos tampoco está excluido no está excluido de este de este control de la jornada ya que son personal que pueden estar sujetos a realizar horas extras e incluso más que un trabajador normal y por lo tanto en el momento en que se activa la prestación de servicios en cualquier tipo de contrato cualquier tipo de trabajador o actividad de empresa se debe instaurar esa política de registro en entrada o salida horas extras y jornada ordinaria sobre todo porque si la inspección ese día cubierta nuestro centro y verificara si estos trabajadores realizaron horas extras no realizan o como se les retribuye o si se les está controlando la jornada efectiva podríamos incurrir en algún tipo de sanción buenas tardes en el supuesto de contratos a tiempo completo y que soliciten reducciones por jornada guarda legal requiere un registro de la jornada muchas gracias pues Francisco sí no es un colectivo que esté excluido de hecho aunque en la en la instrucción en los motivos de disposición no se haga referencia a este colectivo entiendo que el espíritu de la norma también va dirigido a que este colectivo en concreto en este colectivo no se produzcan fraudes de ley ni incumplimientos de norma en cuanto a ampliar las jornadas de trabajo que tienen reconocidas en virtud de una reducción de jornada por guarda legal que han solicitado sobre todo en este colectivo en concreto se debe respetar ese control de la jornada porque el incumplimiento de ese tipo de acuerdos podría suponer no sólo no sólo pues bueno una penalización en cuanto a la reducción de las extras sino que podría obstaculizar el efectivo disfrute de la conciliación de la vida personal y familiar para este colectivo mayormente susceptible por razón de su situación personal otra pregunta por la María Luisa ¿se puede alegar en la inspección de trabajo que se lleva el registro de horas que no se lleva el registro de horas en trabajadores a jornada completa ya que el estatuto así no lo indica? bueno el estatuto en sí no lo indica o sea no indica nada en cuanto a la forma que debe tener el registro de la jornada lo que sí indica el estatuto y por eso la audiencia nacional estima la demanda planteada por los sindicatos en los dos procesos que comentamos en el anterior webinar es porque entiende que vía artículo 35.5 la empresa está obligada a llevar a un control diario de la jornada día a día y así literalmente lo dice el artículo 35.5 en virtud de ese artículo de ese amparo legal la audiencia nacional estima la demanda de los trabajadores por lo tanto aunque no le diga nada en cuanto a la forma que debe de tener ese control manual sí que establece la obligación de las empresas de controlar de forma efectiva el registro de la jornada diaria por tanto el estatuto ahí en ese sentido sí que justamente el 35.5 si lo repasamos hace una referencia a ese control de la jornada más preguntas ¿cómo se diferencia las horas de presencia de las horas de trabajo en oficinas? las horas de presencia de las horas de trabajo en principio las horas de presencia en una oficina debería de ser trabajo efectivo salvo aquel tiempo que está destinado a descansos o a comer otra cosa es que exista una presencia y que conlleve poco trabajo efectivo que yo ahí tampoco tampoco quiero entrar demasiado al detalle pero en principio desde el momento que uno pisa su puesto de trabajo me refiero a oficinas y bueno inicia su jornada laboral se considera trabajo efectivo salvo aquel tiempo que esté destinado al descanso o a comer ¿de acuerdo? en el caso de compensar las horas extras con días de descanso ¿cómo se justifica? y en el caso de que el trabajador las acumule y no las disfrute voluntariamente ¿cómo justificamos que tiene tantos días acumulados y no los ha disfrutado? ¿hay algún plazo para ello? voy a intentar contestar a todas las preguntas que veo que están conectadas plazo no lo hay para bueno para solicitar este este tipo de 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 permisos bueno de disfrutes en principio se debe tener una política de de compensación de horas de horas extras en las que se establece la forma de 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 compensarlas aquel trabajador que una semana realiza horas extras pues la semana en función de los la empresa en función de los turnos que tenga implantado la empresa deberá distribuir esa compensación de del exceso de jornada que se ha producido claro el problema es que nos encontramos con el encaje que le damos a ese exceso de la jornada puesto que no guarda relación con los turnos que tenemos la semana siguiente y entiendo que nos podamos encontrar en una acumulación excesiva de horas extras que durante el año son difíciles de repartir en ese sentido es importante tener una política de compensación de horas extras para que el trabajador sea consciente primero que en el caso de que acumule x horas extras pues en un plazo x tendrá que compensarla con descansos o que las primas se ven de de devolver de devolver al trabajador mediante ese descanso durante el ejercicio del 2016 o 2017 esto normalmente se puede solucionar o vía costumbre en la empresa o vía a través de una política de compensación de descansos que la empresa haya estaurado para que adquiera forma en la cultura de los trabajadores y que no suponga ningún problema a la hora de devolverlo en el 12 entiendo que el decreto 12-2013 surge la obligación de las empresas de entrega a los contratos a tiempo parcial del detalle de registro mensual y del total de horas del mes esta obligación de entrega de registro se amplía al resto de contratos a jornada completa como decía al principio la la instrucción a la que hace referencia es una instrucción bueno es un real decreto pero que adquiere el control de la inspección de trabajo el año pasado 2015 que es cuando se intensifica el control de la jornada en contratos a tiempo parcial yo entiendo que por analogía la inspección de trabajo ha cogido de que forma se persigue el control de la jornada en contratos a tiempo parcial y lo ha extendido a contratos a tiempo completo por analogía se podría aplicar de hecho la inspección de trabajo en esta campaña ya lo está haciendo pero pero que habrá de distinguir entre esos tipos de contratos de tiempo parcial y de tiempo completo y que la normativa específica para contratos a tiempo parcial o las formas de controlar las horas extras que se producen en ese colectivo no son idénticas a las de tiempo completo de ahí que se ha diferenciado en dos campañas distintas por parte de la inspección una diferenciada a contratos a tiempo parcial y otra diferenciada a trabajadores a tiempo completo que es la que estamos comentando otra de las preguntas el resumen del registro mensual de la jornada debe de contener la hora de entrada y de salida el número de horas diarias y el número de horas extras en principio en principio la instrucción que estamos comentando no lo señala pero yo entiendo que a los efectos de dotar de mayor transparencia a los trabajadores o al comité de empresa cuando así lo solicite debe de contener sobre todo las horas ordinarias y las horas extraordinarias que se han realizado la de entrada y salida yo lo incluiría lo que abunda no daña ahora bien entiendo que necesario no es la entrada y salida en todo caso como es un documento a título informativo al comité de empresa se entrega horas ordinarias horas extraordinarias y si se quiere verificar algún día en concreto pues en principio no vería inconveniente en facilitar los registros de jornada diarios para despejar cualquier duda que surgiera otra de las preguntas las horas compensadas con descanso se deben declarar o puede quedar entre el jefe y el trabajador las horas compensadas con descanso al final lo que hace la empresa es ofrecer el descanso que se realiza el descanso en proporción al exceso de jornada que se ha producido es un descanso que puedes pactar con el trabajador y liberarlo de prestas servicios en un periodo en concreto que compense el exceso de jornada que se produjo anteriormente por lo tanto pueden quedar al arbitrio de las partes entre empresa y responsable y buscar una solución de mutuo acuerdo para compensar ese exceso de jornada no habría ningún inconveniente cuando se ha iniciado o cuando o cuando se inicia la campaña NT-0046 y cuánto durará esta campaña es la que estamos comentando tiene una vigencia principio aunque sea aprobado este año se continuará para años sucesivos principio no tiene límite la vigencia lo que sí que dice la expedición de trabajo es que se llevará a cabo dentro del plan de integración de objetivos de 2016 sin perjuicio de que en años sucesivos se puedan llevar a cabo revisiones sobre esta instrucción ahora bien la intensificación de este control se lleva a cabo durante este 2016 no obstante como decía pueden haber actuaciones inspectoras repartidas en 2017 sobre todo dirigidas a verificar el cumplimiento o revisar posibles incumplimientos de norma que se hayan producido durante este año vale doy para su última pregunta porque tenemos bastantes ¿cómo registrarán los comerciales o consultores que viajan al extranjero las horas? creo que al final este tipo de postres de trabajo tendrá que controlarse a través de una herramienta informática es lo más es lo más coherente y yo entiendo que que ese tipo de herramientas para empresas pequeñas y medianas supone un coste importante su contabilidad pero es la única forma de llevar un control exhaustivo y fiable de los excesos de jornada ahora bien a día de hoy como parece ser que muchas empresas están ofreciendo este sistema de control entiendo que a través de una aplicación informática la empresa podrá llevar a cabo este control y bueno con las garantías que establece la norma que es de fiabilidad y sobre todo de invariabilidad de esos datos informáticos pero sobre todo cuando contactéis con proveedor es importante que su sistema o herramienta de control de presencia se ajuste a la actividad de la empresa esto es fundamental vale en principio damos por por concluir el webinar todas aquellas preguntas que no ya no hemos podido atender trataremos de contestarlas vía correo electrónico con la mayor brevedad posible y bueno para aquellos que no hayáis podido iniciar con nosotros el webinar o hayáis estado a media al principio decíamos que contaréis con el material colgado en nuestra página web o así mismo os mandaremos un email con el link con el webinar colgado en youtube ¿de acuerdo? en principio damos por concluir el webinar muchas gracias por vuestras insistencias vuestras preguntas vuestro interés y quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier consulta o cualquier duda que tenga respecto a esta materia ¿de acuerdo? un saludo y buenas tardes un saludo un saludo un saludo Gracias.